El próximo 14 de agosto, Estados Unidos ondeará su bandera en La Habana luego de medio siglo de congelamiento en sus relaciones diplomáticas con Cuba. Trabajadores avanzan día y noche para tener lista la sede que permitirá que los ciudadanos americanos puedan tener una representación en la isla. Esta es la sede de la embajada americana que abre las puertas a un renacimiento de la diplomacia y un primer punto para acabar con el bloqueo comercial y económico que vive Cuba desde el año 1962. Mientras el gobierno americano pide que se empiece a trabajar en una nueva legislación para reestablecer el comercio entre los países, el gobierno de Raúl Castro exige que aparte del desbloqueo comercial se devuelvan entre otros los terrenos que ocupa la base militar de Guantánamo. Por lo pronto en una semana la bandera con 50 estrellas volverá a ondear en La Habana. Luego de confirmarse que el fragmento del Boeing 777 hallado la semana pasada en Francia sí pertenece al MH370 de Malaysia Airlines, familiares de los 239 pasajeros que desaparecieron en el año 2014 solicitan pruebas definitivas para cerrar este terrible episodio de dolor continuo por la incertidumbre que ha generado la desaparición. Yo y mi hija, mi hija de seis años, pensamos que todavía precisamos confirmación sólida como las pertenencias de mi esposo, si no, para nosotras no habrá un cierre. Por su lado el ministro de transporte en Malasio dijo que se habían hallado cojines de asientos y ventanas de avión en la isla francesa de la Reunión en el Océano Índico. Otros allegados, principalmente chinos, han criticado la gestión que las autoridades malasias hicieron de la crisis y aseguran que la información que han recibido es mentira.